... ... ... ... ... Juan, que hace por ahí Juan? Bueno compañero, aquí está andando la comida a los cerdos, esto... ... 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 Gente, te cogí, yo sabía que tú tenías otra, ¿viste? ¿De qué tú hablas? ¿Qué tú estás haciendo aquí con ella? Me estaba hablando de Juana. ¿Tú me puedes explicar qué tú estás haciendo aquí con ella, sola aquí? Me hizo una pregunta. ¿Qué te pasa, Eddy? ¿Qué es lo que te pasa, Eddy? Gracias. Eddy, ven acá, por favor. ¡Sandra, ven acá, Sandra! ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Ustedes están siempre peleando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Yo la buscaba y no la encontré. ¿Cómo es? Teteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Cuando las mujeres quieren a los hombres Las mujeres quieren a los hombres Las mujeres quieren a los hombres Y se la ponen por los rincones Vaya lo caramba, mira el bollillo por los rincones Cuando las mujeres quieren a los hombres Las mujeres quieren a los hombres Las mujeres quieren a los hombres Y se la ponen por los rincones ¿Quién será el chopper? ¿Quién será el chopper? ¿Quién será el chopper de esa máquina voladora? ¡Vamos, vamos, vamos! Muchachos, yo tengo que irme a casa Pero se acabó la fiesta Es que mi esposa me está esperando allá ¡Otra mamá!